Ya no me siento triste, ni coño de la sierra Ahora si que me ofendieron, ya me ofendieron Después de su chingada madre, ahora si hay ofensa y falta de respeto Si que no me respetaron, ya me ofendieron, ya me ofendieron Yo me siento bien triste, yo me he ofendido, me siento bien Si que no me ofendieron, ahora si me siento mal Miró sin todo estábche, estoy sentado, ahora si que ya mu�로 Ya me ofendieron, ya me ofendieron Yo me ofendieron, ya me ofendieron Ya me ofendieron, ya me ofendieron Después de su chingada madre, me dijeron La herodia he ofendieron, ya me dejo Ya me enlazaron, ya me enlazaron, molestó ahora si hubo ofensa Ya me enlazaron, ya me alcanzaron